Un policía de tránsito fue intervenido tras ser acusado de presuntamente haber recibido dinero de un conductor como pago de una coima en Guaura. Según la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, el agente habría solicitado la suma de 300 soles al chofer de un vehículo para no tener la licencia de conducir. El dinero debía ser entregado un día después. Tras denunciar el hecho a las autoridades y concretarse al encuentro, sus propios colegas presidieron a intervenirlo. Ahí vemos las imágenes de la intervención. El agente fue detenido por el presunto delito de cohecho pasivo propio de la función policial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!